Julián, después de 12 años de gobiernos kirchneristas, ¿qué es pedirle a la ciudadanía 4 años más? Pedirle el último esfuerzo, pedirle que voten por Argentina, pedirle que voten por la calidad educativa, al servicio de la industria y del desarrollo, pedirle que voten por el trabajo seguro para que cada argentino pueda llevar el pan a su mesa familiar, pedirle que voten por más educación, pedirle que voten por más dignidad, por más industria, por más generación de valor agregado, pedirle que voten por los sueños que tiene cada argentino y que estamos convencidos que Daniel Scioli tiene la capacidad para convocar en este nuevo tiempo histórico de la Argentina a los mejores sueños, a las mejores iniciativas en la unidad de propósito para que Argentina sea lo que cada argentino quiere sea. Trabajamos para que Daniel Scioli sea presidente en primera vuelta y aprovechamos esta oportunidad para pedirle a todos los argentinos, a todos los militantes, el esfuerzo que Daniel Scioli pueda hacer presidente en primera vuelta, particularmente a los militantes, a los simpatizantes, pedirle que casa por casa lleven el compromiso y la propuesta de acompañar a Daniel Scioli porque es una extraordinaria persona, porque tiene visión de mundo, porque entiende la Argentina y sus dolores para que Argentina pueda tener el día domingo un presidente electo. La industria es la base del crecimiento de la Argentina, más industria, más generación de valor agregado, más transferencia de conocimiento y de tecnología para que Argentina pueda seguir creciendo. No hay otro camino que no sea el crecimiento, no hay otro camino que no sea la industria, no hay otro camino que no sea la pequeña y la mediana empresa. Eso es más dignidad, más empleo, más capacidad de dar lo mejor que cada argentino puede dar y más sueño para nuestra generación y para la de nuestros hijos. Julián, cuando llegaste al Congreso de la Nación, a la Presidencia de la Cámara de Diputados, encontraste una Cámara que no estaba en las mejores condiciones, la diste vuelta y la revolución. Le digo como periodista parlamentario que es un orgullo tener ese Congreso que se tiene hoy. ¿Vas a hacer lo mismo en la industria? Vamos a ganar y ojalá que tengamos la capacidad de liderar los sueños de todos los emprendedores de la Argentina y se dé cada argentino la oportunidad de realizarse. Y lo importante es que cada argentino entienda que este tiempo de la patria lo necesita y que Daniel Scioli tiene la capacidad para administrar las mejores iniciativas y la vocación emprendedora de cada argentino. ¿Para el proyecto de la realización? Para los mejores valores, para la patria, para la soberanía, para la recuperación de la autoestima, para más Argentina en el mundo, para más industria, para más ciencia y tecnología, la posibilidad de que estos valores sigan gobernando la Argentina en contra de la propuesta del individualismo, del liberalismo, de un partido finalmente local que no garantiza la gobernabilidad que el pueblo argentino espera que Daniel Scioli garantice. Gracias.